Y llegó ella, ya siendo casi las 11 de la noche, bajó un grado la temperatura en la ciudad de Quilmes. Aquí estamos una vez más, muy contentos de recibirla, sin más preámbulos, sin más vueltas, porque después nos quedamos sin tiempo. Y hoy hay un tema que me interesa mucho, a lot. ¿Ok? Con nosotros, Kiarasico. ¡Buenas, buenas, 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 buenas! ¿Cómo les va? ¿Cómo les va, Doña? Esa atacadrío que me haces acordar a Steve Jobs. Es que una vez que uno se pone así, más profesional, ¿viste? Hay que usar polera. Hay que usar polera. Polera negra. Tenés que vestirte siempre igual y siempre de negro. Claro. Mark Zuckerberg y Steve Jobs, dicen los dos, que se ponen la misma ropa siempre para no agotar una decisión en el cerebro. Ya tienen mucho de lo mismo, así se eligen rápido y no pierden tiempo. Claro, para no tener que pensar que se ponen. Bien, está bien. Yo no cerraría tu emisión con eso. ¿Nos tirás hechos? Pero uno tras otra, boludo, pará. Puro fax, puro fax. No, no quiero usar esa palabra porque él usa a los pendejos pelotudos y no hablo como ellos. Así que son hechos. Basado, basado. No, esa pelotudez. Bueno, vos sos joven, vos podés usarla. La gente adulta y correcta y inteligente no habla así. Ahora la jerga libertaria de Twitter a mí me mata. Me parece ridícula. ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? Verdadero, falso. ¿No viste todo eso? Ay, no entreguen esa. O sea, hacen tipo sin justificación. Responden. B, F. Claro, no, no, no. Claro, tipo yo digo, por ejemplo, no, porque hay que ahorrarse una decisión y por eso siempre hay que vestirse igual. Verdadero. No me parece medio ahorrativo de palabras. En vez de decir sí, concuerdo, no, dicen verdadero. No, es como que están economizando palabras. Adorni, adornista, ¿no? Correcto, proceda. Caballeros, punto final. El proceda es de Maslatón. El proceda es de Maslatón, claro. Eso ya lo usaba a Susana Jiménez. Muy protocolar, ¿viste? Una cosa de, listo, afirmar, listo, ya está. Verdadero, falso. Y esto corresponde a este programa. Excelente programa, después lo escucho. Entre paréntesis, soy sordo. Como que se está lleno toda la chota, ¿no? El lenguaje. Como que aún así me quiero preocupar y hacer algo que nunca hice. Leer, ser un poco más culto. Porque me parece que las nuevas generaciones van a, básicamente, hablar para el orto. A ver, saben que están hablando mal. Pero lo hacen a propósito. Sí. No sé por qué. Pero después ya le va a quedar como eso. Y si ya hablan así, y si Dios nos quiere, tienen hijos, ya van a... Voy a comprar un libro. Después recomiendanme un libro, por favor. Pasa que, pará. Tengo también una ligera intuición de lo que sucede. Es que está basado mucho en un lenguaje muy de youtuber, muy de streamero. Porque viste que... De tuitero, en realidad. Tuitero también, pero hay ciertas palabras que en los streams los bloquean, ¿no? Por ejemplo, la famosa hacer la mugrición se refiere al acto del subsidio. Pero eso es porque es censura, boludo. No a la censura. No a la censura. No, pero bueno, eso, aunque ellos te digan, pues eso son muchas palabras menos esta, bla, bla, bla. Y coincido que es censura y te limita. Estamos de acuerdo. Pero eso va moldeando la forma de hablar de cada uno. Y va consumiendo la forma moldeada de hablar del otro. Entonces... No a eso, señor. Claro, bueno, pero tiene que ver un poco con eso. Es como hablan ellos porque los ven. Porque los ven que la persona habla así porque no quiere que le bajen el stream. Ay, pobrecito. Bueno, pero es así. Es parte del consumo. La automunición. Resuscribirse de la vida. Ese igual me gusta. Es poético. Hasta es poético. Resuscribirse de la vida está bueno. La autopetisuis. ¿Qué? Eso es mucho. No, esa no la conozco. Autopetisuis. Esa la usa la faraona. No voy a decir petisuis, la munición. Y autopetisis, el suicidio. El suicidio. Ok, la gente que se muere. La violación. Todo eso. S-word, viste, que los shankies se usan mucho. La N-word, la S-word. Ah, porque está mal decir que la gente se suicida. Sí. ¿Por qué está mal? Porque te censura YouTube. ¿Pero qué está mal? Para mí no está mal. Para mí hay un re problema con eso, de hecho. O sea, algo que hay que visualizar. Hay gente que se mata, que se suicida. Hay que hablarlo más. Hay que hablarlo serio. Hay que hablarlo serio y darle el lugar que se merece. Después tiene la gente que te lo banaliza. No es por la censura. Vos lo podés hablar. El tema es que te shadowbanea o te hace perder la digitalización. No te muestra. El algoritmo te muestra menos. Ah, el algoritmo no te muestra. Bueno, claramente dejemos de vivir. Sacamos de esto. Sacamos de YouTube y vamos a tomar una birra y charlémoslo. Y que la gente se vaya. Se imaginan esto. Que muera el formato de YouTube y que la gente empiece a salir. Y se junten en bares. Y charlen con desconocidos. Y tengan esta misma charla ahí en vivo. Sin tener miedo que venga alguien en vivo. No, no, gracias. Dios mío. Bueno, entonces hablemos como Dios manda, loco. Si Dios dice que hay que suicidar... Bueno, vamos a lo importante. Vamos a lo importante. No, no. Después la estamos corriendo, Andrés. Dale. Hoy no es tu programa, Andrés. Por favor. No, no. Tenemos a Chiara. Dejala que hable Chiara Sico. Por favor. Chiara, todo tuyo. Todo tuyo, Chiara. No te lo voy a interrumpir. Bueno. Chiara, todo tuyo. Gracias. Porque ahora con esto de las nuevas comunicaciones y qué sé yo, que tenemos ganas de quedarnos encerrados en nuestras casas sin tener ningún tipo de contacto social, no sirven mucho los videojuegos para eso. Entonces hoy les traje una lista de videojuegos que son los más raros o tal vez, no sé si si son los más raros, pero son divertidos para contar aunque sea la historia y digamos que no son como muy populares. Así que vamos con el primero. Es como que no sé cómo presentarlo, pero simplemente le voy a decir por su nombre. Baby Shaker, el sacudidor de bebés. Es una app para iPhone que se hizo, se lanzó en 2009 y escuchen, se vendía por 99 centavos. Decís, Baby Shaker, ¿para qué carajo es? Bueno, la descripción oficial en el App Store dice, en un avión, en el autobús y en el teatro, siempre hay bebés y se la pasan distrayéndote. Antes del Baby Shaker no se podía hacer nada, pero ahora podés ver cuánto aguantás el adorable llanto de bebés. Entonces, ¿qué te ponía? El retrato, digamos, el dibujito de un bebé y vos te ponías, no sé, los auriculares y empezabas a escuchar el llanto del bebé. Hasta que te cansabas era ver cuánto aguanto, tenía como un cronómetro y cuando te cansabas agitabas el celular así, porque era la primera vez que los celulares tenían el sensor de movimiento. Entonces agitabas el celu y así agitándolo matabas al bebé. Interesante juego, ¿no? Yo me gusta la interpretación de tomar un celular, una tecnología que se puede usar para prender la linterna. Bueno, matemos un bebé. Pasa que, a ver, fue muy polémico porque hay un síndrome que se llama Baby Shake Syndrome, algo así, que es cuando a un bebé se le produce un daño neurológico, o lo matás, ahí también lo podés matar, por sacudirlo o agarrarlo muy fuerte. Entonces muchos padres que tuvieron hijos muertos por eso hicieron el reclamo y pidieron a Apple que saque la aplicación del Play Store. Bueno, recordemos que esto es importante recorrerlo. No, no, no. La estructura ósea todavía no está de toda forma formada por un bebé, así que uno entiende la preocupación de los padres. Viste que aparte es, che, que no se duerme boca abajo porque se ahoga, porque cuando sos bebé no te das cuenta y te ahogás. Che, no puedo respirar. Bueno, más si no respiro. No, no es así. Re inútil el bebé, boludo. Sí, si el bebé es tonto o no es mi culpa, amigo. Hace lo que puede. Ya puede aprender a respirar, boludo. Aprender a respirar, yo aprendí solito. Pero no creo que estas personas hayan pensado en ese síndrome cuando hicieron el bebé, el bebé, cuando hicieron el juego. Cuando hicieron el bebé tampoco, solamente es más. Para hacer el bebé algo se tiene que sacudir, pero bueno, es otra cosa. Dentro de la categoría de ficción, si esto lo llevo a una película, ¿qué? ¿Me vas a censurar la película? Es ficción. Es posiblemente. Sí, posiblemente. No, cada película hay. Hace gente enojada diciendo, esa película me hace acordar a cuando maté. No, no, no. Hay una película que una mina está pariendo, manejando, se cae el bebé y traba el feto del bebé, traba el pedal y hace mierda. La quiero ver. Creo que ese... No, yo no la vi. Vi el resumen en YouTube, que claramente no ves el resumen. Se la va contando, porque YouTube, si vas a poner esa imagen, te coge. Creo que ese es el Tempieu Humano 2. Ah, mirá. No vi la 2. No, yo no vi ni la 1. Ni la pienso ver, porque me da asco. No te pergunto. Pero si ya me imagino la secuencia de una mujer pariendo, escapando de un asesino, la contracción lleva, voy a hacer muy gráfico, a que nazca su bebé. El bebé cae, o sea, la mujer está manejando, el bebé cae entre el pedal del acelerador y la madre. La mujer, en desesperación por escapar, voy a hacer muy gráfico, pisa el acelerador y entre el acelerador está la cabecita del bebé. ¿Qué sucede en primerísimo primer plano? Qué mal gusto de mierda que tiene el que hizo esa película, ¿eh? Sí, imagínate que yo ya me dio asco cuando le iba contando el chabón, porque YouTube obviamente no te deja... O sea, yo veo películas gore porque alguien lo resume en YouTube sin mostrarte nada, pero tiene un poder de relato. Entonces el tuyo es tipo gore soft, lo que ves, lo terminás viendo. Es como gore como sí. El relato gore. Las películas que a Ari le encanta, que es Terrifier, no vi ninguna, ni las pienso ver, la del payaso Art. Pero me vi todos los resúmenes en YouTube y son muy gráficos. Digo, si ya me da miedo o asco lo que me está contando, ni en pedo la voy a ver. Es que escuchar estos relatos de gore por YouTube es como leer el porno, ¿viste? Como el meme de leer el porno. Esto es lo mismo. Nunca leí porno. Los relatos eróticos. Ah, y es como... Ah, wow. ¿Está la película del relato erótico? No. Debe existir algo. Pero bueno. No existe. Eso es del pecado. Eso es de Satanás. Siguiente videojuego. Lostboy.exe. En agosto de 2012 se postea en 4chan. 4chan, recordemos, es una página web, un foro donde se posteaban más que nada imágenes y otro tipo de archivos, ¿no? Como que había un subforo para cada cosa. Y en el subforo de juegos se postea un juego nuevo, una carpeta de Mediafire, que es una nube básicamente, donde te podías descargar este juego que se llamaba Lost Boy y se publicitaba, por así decirlo, juego como Slenderman. Porque recordemos que en 2012 estaba muy de moda el juego de Slenderman, que también era un juego así independiente. Básicamente este juego era un laberinto sin salida, que recuerda mucho al descansapantallas de Windows, de aquel momento allá en el Windows 98. Nada, es una boludez, ¿viste? Como ibas por el laberinto, aparecían imágenes religiosas, aparecía el papá con un bebé, o sea, todo con imágenes en general. No parecía como que hubiera que hacer nada, medio que no había un objetivo en el juego. A los días aparece en un posteo, en 4chan, información bancaria, información personal y fotos que estaban tomadas desde la webcam de personas, que, casualidad, eran gente que se había descargado el juego. Ese juego, en realidad, cuando lo descargabas, tenía un archivo RAT que se llama Remote Access Trojan, o sea, lo que llamamos un troyano. Seguramente Andy puede explicar esto mucho mejor que yo. Un troyano, básicamente, es un elemento, un software, que se ejecuta en trasfondo del software original que vos estabas ejecutando. En este caso, posiblemente ejecutaba alguna vez, prendía la cámara de la webcam y capturaba imágenes. Ejemplo, mientras vos jugabas. Es como, el nombre está dicho, básicamente, por el caballo de Troya, ¿no? ¿Qué pasó? Le metieron los tipos por dentro del Yowaka y les cargaron la civilización. O sea, Brad Pitt te estaba cargando la info. La Brad Pitt te estaba sacando fotos mientras vos jugabas a este juego en pilotas. Sí, y los datos de la tarjeta de crédito. Y muchas cosas. Pero yo no juego con la tarjeta de crédito así, adelante de la cámara. Yo prefiero que me roben las nudes a que me roben la tarjeta de crédito. Obvio. Así que qué carajo me importa, ¿no? La cuestión es que, bueno, la historia termina en que en 2023, escuchen, porque después de eso ya obviamente se armó el Tobardo, dijeron no se descarguen este juego, etc. En 2023 se va a volver a hablar de este jueguito porque apareció el creador original. Pero el original original, ¿qué pasó? El que hizo el juego se lo pasó a un grupo de amigos. Este grupo de amigos, uno de ellos, lo subió a 4chan con el troyano. ¿Y por qué hizo eso? Porque este chico que lo subió a 4chan había sido expulsado del grupo de amigos, que en realidad era un grupo de roleplay de furros. Entonces, por portarse mal, en el roleplay de furros, lo sacaron, lo excluyeron. Y el tipo, por venganza, el juego de este piba, ahora que hiciste este juego, voy a hacerlo, voy a filtrar y además le voy a meter un troyano. Lo que es ser nerd y tener la capacidad de ser también muy bueno haciendo códigos y te manda un troyano en un juego. Lo que es ser nerd o lo que es ser un incel de mierda, boludo. No, puede ser nerd, pero sos bruto. Pero si sos nerd con conocimiento en Python o en lo que sea de código, cagaste. ¿Y eso es un objetivo de mierda? Sí, en una época especial igual también esa, ¿no? Como decías vos, que ahora vos entras a un foro, te descargabas, no había mucha información. Había un poco también de, por así decirlo, no quiero decir que son ilusos, hay como inocencia. Una época en la que internet era internet, iba a estar todo bien ese internet. Estamos acá todos colaborando. No, nada, nos dimos cuenta del potencial también destructivo que tenía internet, ¿no? Había mucha ignorancia por eso. Entonces era más fácil que de pronto te descargases un juego de un foro y que tenga un troyano. No se conocía tanto, no era tan voc populi la cosa. Ahora es más conocido. Sí, igualmente justo en 4chan, boludo. 4chan era el troleo más grande en el doceo mundial que está ahí. Ponele Taringa. Otra Taringa, encontrarás un foro que tenías un link de un Mediafire, clásico Mediafire, para descargarte en 4 veces. Vamos a algo un poquito más moderno, el Final Fantasy 7. Y vos qué sabés, es una versión de Final Fantasy 7 en un emulador. Bueno, yo hoy por hoy me bajo, me pirateo muchos juegos yo, pero ya conozco la página, ya sé cuál es el torre incorrecto. Pero hasta llegar al torre incorrecto, antes se me abrieron 4 páginas. Y el que no sabe, por ahí entra en la primera, que te dice, cliqué aquí, 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 aquí. Y vos decís, obvio, es acá. Y ahí cagaste. Ya nina es tanta zona. También tenés que tener un poco de cabeza para... Si te metés en la piratería, sabélo. O sea, tenés que estar muy ducho. No digas, me quise bajar el último tema de Chayanne y me bajé una... No. Pero por eso la gente también compra juegos hoy por hoy. Y volvió al mercado de comprar. Y también hay una cuestión con el tema de la compra oficial, ¿no? Que parece que no, pero ayuda mucho. Que es el tema de la comunidad, de los arreglos, de los parches, de distintas cosas y ayudas que vos tenés por ser parte, por comprar el producto, por asistencia al producto. Y colaborar también con el desarrollador, también, obvio. Si te gusta el juego, comprar el original, obvio. Claro, estamos de acuerdo. Pero digo, ¿de dónde te agarran? Y primero, lo descargas de un lugar que sabés que es oficial. No te van a meter el perro. Y si te meten el perro es porque se cae toda una industria. O sea, se cae toda una marca, todo. Se va a la mierda. Tipo, no te pueden cagar. Es muy difícil que te caguen. Y de pronto, che, ¿sabes que justo esto tiene un back en tal cosa? Ahí, actualizatelo. Tiene la descarga directa en Steam o por... ¿Cuál es el otro que es? Epic. Por el cargo de Epic. Y ya tenés todo ahí consolidado. Hay una cuestión. Y Steam te da la devolución. De practicidad, sí. Igualmente, Marian habla y él no te paga un juego, pero ni a palo. No, no, no. Me tiene que gustar mucho para comprármelos. Y después el otro tengo todo pirateado, lo reconozco. ¡Sigamos! Sigamos. Sigamos con el Seaman del Sega Genesis salió en Japón en el año 1999 y en Estados Unidos en los 2000. Básicamente es una mascota virtual. Tamaochi, quien te conoce. Que tenés que, bueno, cuidar. Arrancás como un huevito, ¿no? Un huevo, un renacuajo. Del huevito sale como un renacuajo, como un pescadito. Después evolucionás a rana. Básicamente el bichito va creciendo y hay que cuidarlo día por día como cualquier mascota virtual. Pero había que comprar una pieza clave. Este juego salió para Sega Dreamcast, que funcionaba con disco, ¿no? Y era más parecido a una Play. Y había que comprar el micrófono del Sega Dreamcast. La idea de este juego era como que cuides a tu mascota, controles las condiciones de la pecera, etc. Y de a poco el bichito aprende la habilidad de hablar, básicamente. Y vos con el micrófono podías hablarle. Se podían manchar. Mirá, te estoy diciendo, 1999. Ya podías mantener una conversación con una, entre comillas, inteligencia artificial, ¿no? Sí. O sea, como desde los inicios. Yo no sabía que se había logrado esto en el 99, como ni pelota. Se podían mantener conversaciones que eran obviamente básicas. Pero lo loco era que el man, con el tiempo, te preguntaba, ¿con quién vivís? ¿Tenés pareja? Y viendo videos de... Mata a tus padres. Como cosas más íntimas, ¿no? Y viendo videos de esto, a un pibe que estaba probando el juego le preguntó si estaba teniendo una Fer, si le estaba metiendo los cuernos a la novia. Porque el pescadito ya sabía que él vivía con su novia. Pero mirá, lo loco es que ahí no hay internet de por medio. A mí me parece una locura. Claro, o ya tenía programado y bueno, justo la pegó. Es como que justo diga, qué linda barba que tenés. Y justo Andy tiene barba. Y justo se dio. Pero también te voy a decir, vos qué linda barba que tenés. Y no tenés barba. ¿Cómo sabías? Los comienzos de lo que es inteligencia artificial parece que es muy reciente, pero no. Hay distintos métodos. Tal vez el reconocimiento de voz es más reciente la capacidad correcta de interpretarlo. Hay que ver también la forma, el lenguaje para el cual estaba, qué reconocía, cuáles son las limitaciones. Hay que analizarlo un poco más, ¿no? Pero todo estudio de inteligencia artificial y parte más o menos de los 90 en adelante con cosas muy sencillas a cosas mucho más complejas, obviamente. Igual hay que haber, insisto, debe que el caso de, no como estaba hecho, sino qué clase debe tener un manual. Por ejemplo, estas palabras son para tal cosa, estas otras, reconoce tal cosa, ¿no? Y debe guardar una clase de información. Pero sí, solamente hay una gestión. Pero sí, me sorprende igual por lo que es el año y la capacidad como para llegar a preguntarte si estás teniendo un romance. Para mí son preguntas que ya estaban prearmadas. Para mí ya son como conceptos. Reconocen conceptos y aleatoriamente te tienen una consigna. Como que estudiaron las 40 respuestas más típicas. No, no, pero escuchá. Es que no fue de un momento para el otro. En el video le decía, el pescadito le decía así, ¿eh? Qué creepy, boluda. Come closer. Opa. Ay, mi amigo. Y el chabón como, ¿what? ¿Qué? Come closer. Que te acerques. Y continúa y dice, ¿hay alguien en la habitación? No. ¿Hay alguien en la habitación de al lado? No. ¿Estás solo? Sí. Necesito preguntarte algo íntimo. ¿Qué tipo de voz? Ay, la grabación. El chabón se grabó todo, ¿viste? Porque hizo una compra oficial, hizo todo. Porque se la pasó buscando el juego, ¿eh? Le salió una banda de plata. Porque no se consigue casi. Es un juego que está como medio lost media, medio perdido. Y se lo compró con el micrófono de la Sega Dreamcast. O sea, como que la hizo bien. Y recién ahí le pregunta si está teniendo una afer. Es una locura. Pero mira todos los pasos previos que hizo para después terminar preguntando eso. No sé, Andy, vos sabes más de esto que yo, por supuesto. Pero a mí me sorprende mucho que pueda cumplir como todos esos pasos. Sí. Depende el tema. Porque ahí hay dos clases. Bueno, para ser rápido, hay dos clases de inteligencia artificiales básicas. Que es con información y sin información. La de con información, ponerle que es como, por ejemplo, en un momento, en los 2000 y algo, estuvo medio de moda, ¿viste? Estos doctores que son doctores virtuales que le explicabas tu problema y te iba tirando como preguntas y vos ibas respondiendo. Bueno, eso forma un árbol de decisión. De, bueno, va para acá, va para acá, entonces puede preguntar. Y llegas a hacer una pregunta. Tal vez ahí, che, ¿estás solo? Sí. ¿Hay alguien como? No. Y así te va llevando hasta que tengas un set de preguntas íntimas del contexto. Porque vos respondés sí, le respondés no. Entonces va entendiendo y codificando el sí y el no hasta llegando a una situación. ¿Se entiende? Entonces, de pronto, ojo, puede tener una aleatoriedad de preguntarte, che, ¿te puedo preguntar algo íntimo? No. Listo, listo. Sigue con su rutina. Si es así, va avanzando. Hoy en día es mucho más actualizado y, de hecho, la inteligencia artificial se está usando mucho en juegos tipo, por ejemplo, creo que uno de los últimos GTA, puede tener conversaciones con los bots casi reales. No, me muero. Sí, 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 sí. No sé si es uno de los que teatro. Sí, de coger no, ¿no? De coger ni hablar. No, no, bueno. Sigamos. Tal vez vos quieras. The Museum of Anything Goes, traducido por mí como el museo de lo que pinte. Buena traducción. Me parece una buena traducción. En 1995 salió para PC y para Mac. Básicamente es un videojuego al cual uno vaga por un museo que es enorme y es una locura, como todo medio extraño, medio, no sé cómo se dice, medio psicodélico. Básicamente hay puzzles, hay rompecabezas para resolver. Básicamente fue planeado, es un videojuego planeado como para hacerle honor, por así decirlo, a las artes plásticas y no como algo oscuro, pero el resultado fue bastante perturbador. Vamos a ver, como dice Dross, perturbador. Hay una parte, esto es lo que me lo vi, me pareció bastante turbio, aparece un cuadro y si lo tocas aparece como un tipito que se cae de altura. Y abajo aparece un mensaje que dice, mira lo que hiciste, ahora tenés que asistir a su funeral, pero primero tenés que cavar la tumba. Ah, bueno, por lo menos te hace, son los pasitos, listo, se murió cavar la tumba. Muy educado, muy educado. Entonces, y ahí se ve como un video de una máquina excavadora haciendo el pozo, después en la siguiente imagen ves el ataúd y después un mensaje que dice, hagas lo que hagas, no des clic en el ataúd. Obviamente que si alguien te dice que no lo haga, vos vas y lo haces. Obvio. O no. No, a ver, va una anécdota, tengo una anécdota, boluda. ¿Se acuerdan de la película La Llamada? Sí. ¿La Llamada qué consistía? Que había un VHS, VHS prohibido, que te llegaba no sabes cómo, y que si lo miraba te decía una voz al teléfono, Seven Days. Bueno, yo con un amigo nos alquilamos la versión más moderna, el DVD, porque después la película cambió y ya no era solo un VHS, ya era un disco. Bueno, creo que era La Llamada 3, no importa. Vieron que las DVDs tenían la opción de, bueno, reproducir, seleccionar capítulos, extras. Ese puto DVD tenía una sección que decía, don't look at this, no mires esto. En teoría, era el metraje original de eso. ¿Qué hicimos los cagones de 20 años? No lo vimos. Nada, quería que sigan con la conversación. Te aplaudimos, la verdad, acabas de salvar tu vida, te felicitamos. ¿Por qué lo hacen, no? Para entender... ¿Cuánto porcentaje de gente no lo hizo? Es The Ring 3, pero no me acuerdo, ¿los Estados Unidos llegaron a ser la versión 3 del anillo o era la versión oriental clásica? No sé, no sé, boludo, qué sé yo. Yo vi la de Sarah Michelle Gillard, la de Buffy. Bueno, no, no, entonces no, porque las que dan miedo posta, tipo miedo, miedo, salen de los poncas. La versión, la original de los poncas, esa es un... es terrible. Bueno, ¿y entonces qué? ¿Había que darle click o no? ¿Le dimos click a la tabú? Bueno, sí, le dimos click, sí. Y aparece un video donde se muestran como restos de quién sabe qué y se los meten al horno. Restos que... hay un video que de algo, no se sabe si es animal o humano, que meten esos restos a un horno. Es un poco de impacto. Bueno. Busqué el video, pero no lo encontré. Pero eso ya es un creepypasta también, ¿no? Es crear algo para asustarte, no sé si es un videojuego. Ah. Es raro eso, ¿no? Ya te digo, el creador dijo que no lo hizo como para que sea algo oscuro, sino algo más artístico. Claro. Estamos de vuelta en el terreno del arte, ¿no? Claro, estamos viendo un video bastante creepy, ¿vale? O sea, hay una cuestión, yo creo que trasciende el hecho... Para mí el juego tiene que tener un comienzo y un fin, ¿no? De cierta forma. Y acá no hay fin. Es una experiencia. Es una experiencia este juego. Es una cuestión más de explorar distintas etapas. Pero es bastante creepy lo que estamos viendo, la verdad que es como muy... Colores muy marcados, expuestos. Transiciones muy raras, es como... Permitíme dudar de tu arte, querido, entonces, ¿viste? Hay que decirle eso. Claro, boludo. Me voy a cagar en el obelisco a las 5 de la tarde un miércoles. Pleno horario y... Es arte. No me pueden llamar por eso. Es arte. Estoy cagando acá en el obelisco que simboliza la mierda de sociedad que tenemos. Oh, qué expresión artística, señor. Gol. Somos pelotudos, ¿no? ¿Estamos bien de tiempo? ¿Estamos bien de tiempo? Estamos bien de tiempo. Ah, buena pregunta. ¿Tenemos para finalizar? Sí. Sí, sí, sí. Tenemos dos más. La putilla del postre. Tenemos dos más. Bien, perfecto. Perfecto. Por si las dudas, preguntaba. Quest for Saddam y quest for Bush. O sea, capturar a Saddam o capturar a Bush. Claramente es contenido político, propaganda política. El primero, el de Saddam, transcurre en Irak. Es un first person shooter, como el Doom, en el cual hay que matar a Saddam Hussein y, bueno, a soldados iraquíes. Después se modifica el juego. No sé por qué me suena algo. No sé por qué, viste, algo me suena. Es criticadísimo, ¿no? Por esta cuestión de trivializar la guerra. Después, el grupo Al-Qaeda modifica el juego y saca el Quest for Bush, en el cual ahí ya son los iraquíes que matan estadounidenses y están buscando a Bush. Bueno, fueron equitativos, ¿no? Matamos acá, matamos allá. Una devolución de gentileza, digamos. Y me parece que no es propaganda política. Pero yo te digo, ¿este juego a quién está apuntando? Porque, por ejemplo, hola, papá, cómprame un juego. Sí, hijo, toma este juego. Gracias, pa. Y le dale esto, bro. O sea... Yo creo que los reparten. O sea, también yo en búsqueda de esto encontré muchos juegos. Por ejemplo, el de matar a Kennedy. Tipo, misiones matar a Kennedy. Hay un juego que es como con exacta precisión para que puedas emular matar a Kennedy. Pero lo divertido no sería... Misiones del viento, de cómo viene el gauto y no sé qué. Ah, pero eso es un sniper profesional. Claro, es un juego... Lo divertido no sería un juego que consista en salvar. Viste, como ya sabemos que lo matan. Pero tu meta es salvar a Kennedy. Patente pendiente. No, no. No, no, no garpa. Pero todas esas cosas... Los shooters son así. A ver. Los shooters voy a seguir. No es para la política. A ver, el shooter va a seguir. Vos disparando. Sí. Le pones una banderita enfrente a algo que sea más real. Sí, lo vamos a disfrutar también. Vamos a matar. Y ya es cualquier contenido político. O sea, ¿quién no ha tenido? No exactamente este. Pero cualquier otro shooter. ¿No? Que de pronto es... Vos sos un chabón. El... No sé. Yo estaba disparando al patito en el juego del family. Bueno, yo también pone... Replaceamos el pato con algo. Pero ponele, no sé, el sniper. El counter-strike. Cualquiera de esos. O... O... O cualquiera que esté basado en la guerra. Valorado. Vos sos... Vos sos... El battlefront también. Vos sos... O sos aliado. O sos de los nazis. O sos un británico. O sos un japonés. O sea, siempre hay una... Hay una estadía histórica en todo esto. Acá claramente hay un contenido más político que histórico. Pero yo te voy disparando cosas. Dos monos de pintura y es política. Dos monos de pintura y es historia. Dos monos de pintura y está todo mezclado. Hay uno que se llama Goat on Duty. Que es un shooter pero sos una cabra. Que maneja... Ah, me encantó ese mod. El mismo creador del... Del Goat Simulator, creo. ¿Cómo que se no es guita, no? Paréntesis aparte, ¿no? El Goat Simulator hay como ocho Goat Simulator. Sí. También hay un juego de la masacre de Columbine. Ah, mira. Ah, mira. Qué ratañaría. Qué gente rataña. Sí, hay un juego de... No sé qué cosa de... De la independencia de Hong Kong. O no sé cómo. No, una... Es demasiado, ¿eh? O sea, hay una tragedia. Al instante hay un nerd. Igual te haces este mismo nerd que sabe programar, que te hace un videojuego. Exacto. Y es el mismo nerd que lo postea en 4chan. Claro. Quack. Y para mí, el más polémico de todos, de todo esto que venimos hablando, es uno que se llama el KZ Manager. Concentración Lager Manager, que sería manager o gerente de campo de concentración. Básicamente, se juega a que tenés que controlar y administrar un campo de concentración de la Segunda Guerra Mundial. Hermoso. El nivel de pedo mental de algunas personas es impresionante. Hijo de puta. Fue declarado ilegal en varios países, por supuesto en Alemania, por supuesto. Ah, ¿ya lo prohibieron primero en Alemania? En Alemania niegan todo. O sea, yo tengo un par de amigos que fueron a Alemania. Y es tipo, viene la historia, hay un museo que está en la historia de Alemania. Y de pronto hay unas partes que es como, bueno, listo, llegamos con la etapa. Escena perdida. Escena perdida. Es como, ah. ¿Pero qué pasó en estos años? Escena perdida. No, 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 no. No, 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 no. Y suena, y suena, eh, coso, eh, ¿cómo se llama esta banda de los que tiran fuego artificiales? Ramstein. Claro, y suena Ramstein de fondo. La banda que tira fuegos artificiales dijo lo más promedio del mundo. ¿Cómo adivinaste, boludo, qué era Ramstein? No, pues Alemania. Bueno, Alemania, estamos hablando de alemanes, tira fuegos artificiales. A mí ni se me hubiera ocurrido, boludo. Es Ramstein. Igual Ramstein son medio... Son nacionalistas igual, son muy nacionalistas. Puede ser, qué sé yo. La cuestión es que este juego comienza preguntando cómo ves a los turcos. Entonces hay tres opciones amables que dicen son serviciales, son amigos, y hay otra que dice son unos parásitos. Si elegís alguna de las buenas, el juego se cierra automáticamente. Game over. Ah, está bien. Game over. No hay un objetivo, eh. Sino simplemente como manejar el campo. Yo tenía un chiste muy negro. Opciones como comprar gas, comprar un turco, gasear a un turco, gasear a un turco. ¿Por qué turco? Los turcos son judíos, no entendíme, estoy perdiendo algo de la historia. Siempre fueron tipo discriminando un montón los alemanes en general con todos, pero a los turcos también. Ah, mirá, me perdí esa parte de la historia. Viste como nosotros que le decimos japonés o chino a todo lo que sea oriental, y después decimos alemán a todo lo que venga más o menos de ese lado de Europa. O sea, polaco, polaco es ruso, ucraniano, bielorruso, bagdad, cualquier cosa, cualquier cosa que sea ex Rusia es polaco. Ni siquiera los polacos son polacos, fíjate. Así que ellas tenían también esas cosas, los turcos, esas cosas que están en el medio. Claro, sí, 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 es así. ¿Qué con ustedes aprendo? Tipo, no sé, cazar un turco, cazar de... Ah, claro, no de cazarlo en la iglesia. Tenía otra opción que se llama montaña de basura, que calculo que será tirarlo a la basura. Y la opción que se llama Arbeitslager, que se traduce como campo de trabajo, calculo que es para mandarlos a laburar. Que eso deberían hacer acá con los planeros, ¿no? Pero eso es. De a poco lo estamos logrando, de a poco lo estamos logrando. ¿Puedo decir? Todo esto ustedes lo estuvieron viendo recién, ahí en un esfuerzo de producción. André y mandó los videos, André y lo pasó, pero como yo no lo puedo ver porque está diferido. Después voy a entrar a YouTube y voy a ver todos esos videos porque me interesaron mucho. No voy a ver el último, no voy a ver el que me da miedo, el que muestra cadáveres en Prendiéndose Fuego porque vivo solo y me da miedo. Y durante la emisión de esta sección me acordé de una historia, un rey que se lo mandé por Instagram a ustedes, que me estoy viendo muchos juegos como argentinos, así como indies, y hay uno muy bueno llamado Cebador el Juego, que es un chaboncito que lo pisa el 102 y que va a las puertas del cielo y está San Pedro que le dice, hay una sola condición para pasar, que me tienes que Cebador un buen mate. Y el chabón dice, pasa que yo solamente tomo latte macchiato y pon una cara, entonces te manda a una especie como de purgatorio para que aprendas a Cebador mate. Entonces ese juego es Cebador mate. Cebador. Estamos hablando de Simulator de cosas, hay de todo y hay para Cebador mate. Cebador, el juego. Se lo pasé en Instagram porque me pareció hermoso. Lo pisa el 102, boludo, es hermoso. Hay cierto nivel de Bondi, ¿no? Por ejemplo, si te choca un Bondi que va a Puerto Madero o a Ricoleta, está cool. Si te choca, no sé, el 3-24 o el 22 que viene para la zona sur, es medio grancho. No da. Yo creo que en todos te morís igual, ¿eh? No, boludo, pero hay cierto nivel de morirte con un Bondi, boludo. No es lo mismo que te choque el 22 que te trae a Wilde, que te choque uno que va, no sé, a la costa o que va a una zona carita de Avenida Santa Fe. Si tengo que volver a casa, que me pise un 3-7-4-5 porque me dejan en la esquina, por lo menos. Ya todo, me pisaste, hermano, dejame en la esquina. Hacése la más fácil a mi familia. Dale, boludo, ya. Arrastrame hasta allá, arrastrame. No te pido que me subas todo ahí todo moribundo. Arrastrame en casa, bueno. Hasta la puerta de tu casa y después, bueno, vemos cómo tocan el timbre, ¿no? Pero bueno. Claro, ya fue. Y ahora sí, con muchas gracias una vez más aquí, iluminándonos con su polera, que de ahora en más, en todos los arredes, por más que haga 40 grados de calor, ella va a estar con su polera. Me pasé un montón. Uf, pobre. Nosotros nos vamos a la tanda y viene... ¿Quién viene? No pasó nada en el mundo de la política, tengo entendido. Así que hoy no sé de qué vamos a hablar con Dani Galán, que mandó una pregunta ahí y lo dormí. Preguntó, pregunten si Slenderman hubiese votado por Alberto. No sabemos qué hubiera votado Slenderman. Bueno, Kiara, muchas gracias. Quedate, que seguimos con más difusión parlante. Mientras mañana Talleres vs. River, por los octavos de final de la Libertadores, el muñeco Gallardo que empató. Espera traer el triunfo y traer la alegría una vez más al equipo de Núñez. Tanda y ya regresamos.